Hola, muy buenas a todos. Si os habéis cansado de Facebook y queréis desactivar o eliminar para siempre vuestra cuenta, así es como se hace. Desactivar tu cuenta de Facebook hará desaparecer tu perfil de forma temporal. Para hacerlo, solo tenéis que pulsar sobre el menú de la esquina superior derecha de la aplicación e ir a la configuración de vuestra cuenta. En este menú podéis desactivar vuestra cuenta hasta próximo aviso, pero siempre podrás volver a activarla con solo acceder a ella desde la aplicación o página web de Facebook. Y para borrar definitivamente tu cuenta, debes ir al enlace que dejamos en la descripción del vídeo. Una vez aquí, solo tienes que teclear tu contraseña y confirmar que quieres decirle adiós a Facebook para siempre. Como veis, no es complicado eliminar definitivamente tu perfil de esta plataforma. Si os ha resultado útil este truco, podéis darnos un like o suscribiros a nuestro canal. Y si tenéis alguna duda, podéis dejarnos un comentario aquí debajo. Nos vemos pronto con más trucos. ¡Un saludo!